¿Qué pasa chavales? Soy Vuelta94 y que os traigo un live en Call of Duty Black Ops 2 Vamos a jugar con la Type 25 en High Jacket Llevo dos partidas chavales Que es pa' flipar, o sea Me llevan tocando unos mancazos en mi equipo Increíbles encima Bueno, por lo menos ganamos las partidas, ¿no? Pero es que encima, los del equipo contrario Son unos camperos increíbles Pero increíbles Bueno Vamos al lío Buah, qué mala suerte, tío Me han salido los dos justo cuando iba a pasar Eso es tener mala suerte No saldrá Vale Este equipo ya parece que, bueno, se maneja un poco mejor Ah, que le he matado Me voy, me voy, me voy Porque la que me viene aquí no es mi medio normal Y vamos a pillar Vamos para arriba Hombre, ¿qué pasa? Vamos a capturar Ufff Ufff Buen enemigo, no, tío Bueno, vamos a pillar Charlie, a ver Nooo Colega, la que me ha enchichado, el cabrón Mierda Mierda Lleva racha de seis, tío Bueno Vamos a ver Vale Hostia, qué cabrón, tío Ya venías apuntando, hijo puta Es que le he saltado en tiñata ahí a la mina Me caga, me caga, me caga a Winton Vamos Tira, tira, tira Tira para adelante, tira Se ha pillado Uff Que librada Eh, tranquilo Pero si niña ¿Qué has visto? Es que me ha matado sin verme, tío Es imposible Aquí la gente ha mejorado increíble Más Desde que yo lo dejé en septiembre Era una puta barbaridad La gente Es que Increíble, increíble Se ha pegado unas dudadas a este juego Pero En fin Vamos a ver Vamos a ver Qué tal va esto ¡MEM! Bravo, bloqueado Ah, que me vibra aquí todo, macho Hostias Bueno El típico Va, va, va Coño No, que no Me cago A ver Pues no, la cae de aquí No, no, me voy No, 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 no No, no, no Que bancada de pegado, chaval Menos mal No, 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 no Spray, spray Ah, socorro, socorro Pégame en paz, coño Hostia Qué pesado Qué pesado Macho Va por mí Todo el rato Madre mía Qué pesadilla De persona No me dejaba en paz Uy, uy, uy Uy, no Uf Uf Si me llega a meter No escope, chaval Ay, ay, ay No, no Menos mal De la que me estoy logrando Bueno, bueno Y ahora hay un Franco apuntándome Se va a asomar Igual me asomo y todo, ¿sabes? Igual Tú piensa Tú piensa Que me voy a asomar Uf No, 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 no Ahora me he puesto nervioso Madre mía Me he puesto más nervioso Que madre mía Que Don Quijote Era un parque eólico Me he puesto Me he puesto súper nervioso Joder Mira, mira Ese 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 era el que me iba a matar Menos mal Qué librada Me he pillado Increíble Increíble No sé cómo Coño no me ha matado ese tío Pero bueno Me quedaba Es que mirad lo que me quedaba Parcurtivo O sea Como para no ponerse nervioso Ahí que me estaban Metiendo ahí Mira, voy a 3 Raya No me lo creo Joder Con los putos Wowes de respuesta Tío Me están poniendo Necesito Uy No Me quedaba En la puta No quería haber tirado eso Quería tirar El puto Sí Wow Sí, hombre Igual me asumo ahora Uy Bajo así Por si Las moscas Las palmo Tío Y no me jodas Tío Alguien podría tirar El UAV de respuesta Por favor No pido más Vale Toma Uma Madre mía Sí, chaval Una milésima Para los perros Tío Qué pena Bueno, venga Vamos Por el humo Me ha salido Como los ninjas Like a Un ninja Vamos, Parcurtivo Hínchate un poquito Ando No me jodas Tío Así me has matado A dos Me has matado A dos A dos personas Me has matado Vale Uh, uh He visto He visto La parte Por ahí Pero Antes hay que asegurar La zona Joder 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 Si es que es increíble Bueno, es que Quedar con un equipo así Como estoy quedando En serio A tres rayas Y con Con camperos En otro lado Es que es muy complicado Si es que no avanzan Que no avanzan Tío Así De claro Míralo 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 Ay, Dios mío Así es como suele ser La gran mayoría De las partidas De Carlos Dutty O sea Es que son así Así es como suelo quedar Normalmente Y os lo voy a subir Solo para Para que veáis Tío Para que veáis Es que Los cerdas Que pueden llegar A ser la gente Si es que Es imposible Tío Joder Coño Que me planta aquí La torretilla Uf Pero creía Que le había matado A ese tío Me cago en todo Bueno Por lo menos Vamos a ganar ¿Sabes? Joder Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mirad mi equipo Tenemos un campeón Que va a 5-0 El tío Mirad el resto Mirad el resto Mirad el resto Oye, Dios mío El tío El tío Acabas Cago en tu vieja Joder Con los campeonatos Estos tío Me tienen hasta La mismísima Pero bueno Venga Venga ¡Hostia! ¡Listo! Vale Vamos a tirar alfa, a ver si esto se acaba ya ¡Porque madre mía! ¡Va a dar! ¡Vamos, que pillas! ¡No! ¡Mancada! ¡Oh! ¡No huyas, perra! ¡Uy va, uy va, uy va! ¡Menos mal! Bueno, pues 45 a 14 Como veis Una asquerosidad, gente No se va a ver ni mancada, tío Bueno, lo vais a ver todos, así que me da igual La verdad Así son las partidas Que suelo jugar normalmente Por eso es tan difícil sacar un gameplay Porque es que en ti, directamente Me toca contra gente así Así, me toca contra gente así, de cerro Pero bueno, que le vamos a hacer Y ya veis como se han ido de la partida, ojo Y ahora chavales, like y favoritos Y nos vemos en la próxima, adiós